Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video de Poker Cards México En esta ocasión les voy a enseñar como o por qué debemos de apostar en el poker Cada apuesta que hacemos en el poker debe de tener un objetivo Si no cumple con ningún objetivo entonces seguro estamos haciendo una mala apuesta Este es un video en continuación a la serie que estoy haciendo de como jugar poker Y bueno, yo soy Sexter y espero que les guste el video, vamos a verlo Bueno amigos, ya estamos en otra lección más de poker En esta ocasión lo que vamos a ver es para qué sirve apostar Y es que cada apuesta en el poker debe de tener un propósito Si no tiene ningún propósito pues definitivamente estamos haciendo una mala apuesta En el poker hay cuatro propósitos para saber si nuestra apuesta es buena o mala Antes de apostar debemos de hacernos cuatro preguntas, una para cada propósito Si la respuesta es sí en al menos uno de esos propósitos es que estamos haciendo una buena apuesta Y si pues la respuesta es un no a todos los propósitos pues es que definitivamente estamos haciendo una mala apuesta Para eso vamos a empezar El primer propósito para saber si estamos haciendo una buena o una mala apuesta es para ganar valor Eso es muy fácil Simplemente nosotros apostamos pues para ganar más fichas Vamos a ver un ejemplo Aquí estamos con el ejemplo Supongamos yo tengo mis cartas ocultas y ustedes tienen esto ¿Qué pasa? Tal vez yo apuesto en este momento antes del reader Dos, cuatro y seis fichas Y ustedes me igualan Entonces se descarta una carta y sale un cinco ¿Qué pasa? Yo aquí tal vez me voy a olín Y ustedes pagan Yo volteo mis cartas y tengo un poker de cincos Simplemente hice mi apuesta pues para ir ganando más fichas Ese es el primer objetivo de una apuesta Ahora amigos el siguiente objetivo para hacer una apuesta es para proteger nuestra mano Esto es porque tal vez tenemos una buena mano Pero si dejamos avanzar el juego tal vez esa mano la podamos perder ¿Cómo es esto? Bueno nos vamos al ejemplo Aquí tenemos este ejemplo amigos Ustedes tienen un par de damas Y aquí tenemos un seis Un siete de diamantes Y un jack de tréboles ¿Qué pasa? A ustedes tal vez ahorita les convenga apostar mucho ¿Por qué? Porque si sale otro diamante tal vez alguien pueda hacer color Y le gana a su par de reinas O tal vez alguien vaya por una escalera Si sale un ocho Y alguien tiene un nueve y un diez Puede hacer una escalera hasta el jack De modo que es conveniente que ustedes hagan una apuesta fuerte ¿Para qué? Para que alguien que esté esperando este proyecto Pues diga ¿Sabes qué? Yo no voy Y así ustedes ya se llevan las fichas que estén en el pozo Este es un ejemplo un poco raro Un poco burdo Pero pues bueno Ese es el segundo punto por el que debemos de hacer una apuesta Para proteger nuestra mano Y para impedir que a otros Pues al darles tiempo Puedan mejorar su mano Y ganarnos a nosotros Ahora El punto número tres Algo de lo más difícil Otro propósito por el que debemos de hacer una apuesta Es para blofear Simplemente Tal vez nosotros tenemos una mala mano Pero hacemos creer que tenemos una buena Eso es blofear Vamos al ejemplo Vamos a suponer Están ustedes contra mí Yo tengo estas cartas El flop es un A Son par de Aces Y un Rey Y ya hubo apuestas previas Todo eso Y yo les digo All in ¿Qué hacen ustedes? ¿Me pagan? ¿O no me pagan? Si yo tengo un A Tengo una tercia Ustedes necesitarían a fuerzas Una cuina para ganar Y si tengo un Rey Bueno Le estaría ganando a su par de cuinas Ustedes que dicen ¿Qué hacen? ¿Me igualan el Olin? ¿O no lo igualan? Tal vez dicen No Me voy a lo seguro Y no voy Y bueno Vean lo que yo tenía Un cuatro Y un cinco de trevores ¿Qué pasó? Blofear Y blofear Pues para ganar Algunas fichas O para no perder Las que ya tenía Apostadas De modo Que esa es otra cosa importante A la hora de De jugar Y de apostar ¿Por qué debemos de hacer una apuesta? Para engañar Para blofear El cuarto propósito Para hacer una apuesta Es que Debemos de apostar Para obtener información Esto es para ver Cómo reacciona el rival Y así nosotros Darnos una idea De ¿Tiene una buena mano? ¿O tiene una mala mano? Si no me entienden Pues vamos al ejemplo Aquí está el ejemplo Yo tengo Un nueve de Tréboles Y un diez De corazones De modo que tengo Un par medio Porque en el flop Hay esto Pues tienen Tienen una dama Y un rey De modo que Tienen el par más alto ¿Qué pasa? Yo no sé que ustedes Tienen esto Entonces yo pienso Vale Pues Sabemos ya hay apuestas previas Y Yo digo Apuesto seis fichas Vamos a suponer Que es una apuesta mediana Y ustedes Sin pensarlo Me pagan Me pagan Y bueno Esto se va Al bote Se quema una carta Y sale otra Ahora Yo ya vi su reacción Yo ya obtení Valor de ustedes Si ustedes lo hubieran pensado O si no hubieran ido Pues hubiera significado Que tenían una mala mano Pero Como me pagaron rápido Pues eso Puede indicar Que Es probable Que aquí tengan Una mejor mano Que yo Entonces Así es como Obtuve valor Y bueno Eso me debería decir Que en la siguiente mano Debo de cambiar Mi método O debo de hacer Algo más práctico Pues para Tratar de ganar O para Evitar perder Más fichas Y bueno amigos Esa ha sido La siguiente lección De póker Recuerden Pregúntense Si su apuesta Cumple con estos Cuatro propósitos Si cumple con alguno Entonces están Están haciendo Una buena apuesta Pero si no cumple Con ninguno De esos propósitos Entonces no apuesten Y esperen La siguiente mano Espero que les haya gustado Faltan muchas clases Más de póker Espero que estén aquí Que den like Que comenten Y eso ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!